Seis en punto en esta mañana, día miércoles, Adri querida, buenos días. Robert, amigos en casa, muy buenos días, pupito de semana y nosotros listos con toda la información de esta jornada. Bueno, hay que ponerle toda la buena energía ya a mitad de semana, corre el tiempo, usted lo decía al comenzar este paso, vuela, ¿no? Vuela el tiempo, vuela, eso me asusta. Le asusta, por el bebé, por el bebé, ¿cuántas semanas van ya? Treinta y tres semanas. Muy bien, vamos contando, vamos contando, ¿ah? Usted en casa, espero que haya descansado, que esté listo para vivir una jornada maravillosa, hay que ser positivos. Hay que ser positivos, mente y actitud positiva y siempre, ese ingrediente especial es siempre ser agradecido. Eso, es una palabra, por todo, por todo, siempre al amanecerle gracias a usted, a lo que crea, ¿no? Gracias por la vida. Así es, el universo le devuelve todo lo bueno y lo agradecido que puede ser. Exactamente, porque, vea, para chulla vida que uno tiene, vivámosle con buena energía y con ganas. Hoy estamos aquí, mañana, ¿quién sabe? No, pues en horas puede ser que... Plup, chao. Exacto. Y pasaporte para arriba y don Zata ahí. Hola. Buenas. Así que, mandales el abrazo, tenemos tres horas enfrente para comenzar el día. Usted haga deporte, desayune rico, haga las actividades, la agenda, hay gente que es muy temática y comienza con agenda. A ver qué tiene en el día, como sea su actividad, que sea positivo. Así es, por eso nosotros vamos a comenzar con las noticias y les contamos que en Tandapi el conductor de un vehículo pesado fue víctima de secuestro extorsivo. Qué cantidad de pidos, delincuentes que hay, ¿no? Estos fuertemente armados abandonaron al pobre chofer en una quebrada para llevarse el cabezal con mercadería, ¿verdad? Ustedes, ahora es terrible, ¿no? Ahora los que están en las carreteras, por eso es las quejas, se le llevan todo. Los buses de transporte público, los pasajeros, las personas que hacen comercio. Ellos son los más afectados en carreteras, por eso, pues, los quienes laboran en las diferentes vías del Ecuador están pidiendo una policía especial para carreteras. Y qué buena falta, aquí en la ciudad pedimos también más presencia de policía. En general, mientras se lucha contra la narcodelincuencia, los fortalecidos son los delincuentes o los avivatos, ¿qué se hacen delincuentes? Así es, como ocurren grandes carreteras que conectan la costa, la sierra, la Amazonía. Imagínense, aquí en la Simón Bolívar también, la Ruta Viva, son zonas bastante peligrosas también, donde ocurren. Ocurren estos dramas que vamos a ver, veamos. A las 2.43 de la madrugada pasó el cabezal de Carlos con dirección a Quito. Se lo robaron en Tandapi. Aquí se ve el transitar del camión mientras era conducido por los delincuentes. Iba a exceso de velocidad. Estaba descansando cuando fue sorprendido. Unas personas se subieron a mi vehículo armados y me tuvieron secuestrado en el vehículo antes de salir de Tandapi y me tuvieron secuestrado alrededor de una hora. Se lo llevaron con rumbo desconocido, lo amenazaron de muerte. Creyó que lo matarían. Empezó a suplicar por su vida y mejor lo arrojaron a una quebrada. Y amedrentado con las pistolas, porque yo le sentía una pistola que me ponían en la cabeza y me sacaban información de dónde yo venía cargado. Llevaba 900 cajas de cloro. El cabezal estaba valorado en 80 mil dólares. Aún no termina de pagarlo y de él no sabe absolutamente nada. Empezaron a extorsionarlo, a exigir más dinero. Decía que ellos pedían 10 mil dólares por el vehículo y por mi vida también. Porque delincuentes armados le dieron una paliza a un joven en plena calle por robarle. La agresión fue tal que incluso le rompieron la nariz. Esto ocurrió en San Isidro del Inca, en el norte de Quito, en donde los moradores exigen seguridad frente a la ola de asaltos por parte de motorizados. San Isidro del Inca, sector Buenos Aires. Eran las seis de la mañana y los motociclistas sorprendieron a Laura mientras se dirigía a su trabajo. Se acercaron y la amenazaron. Uno de ellos le quitó las pertenencias y la lanzó al piso. Patadas y puñetes. Se golpea la cabeza. Y el delincuente, sin ningún tipo de compasión, le dio tremenda golpiza. Como si se tratara de otro hombre. Por poco la mata. Se sustrajo los objetos de valor y la dejaron allí, tirada en plena vereda. Está con reposo médico. Tiene hematomas en la cara y en el cuerpo. Incluso ahorita hay que verse un otorrino que está mal la nariz. Y eso toca seguir el tratamiento. Se levantó del suelo a pedir ayuda, pero nadie intervino. Los extranjeros tenían toda la intención de acabar con la vida de esta joven madre de dos hijos. Que la vecina le ha visto que ha sacado la pistola. Entonces en eso ellos dijeron que no podían hacer nada. Sí, ensangrentada, arrastrada prácticamente. Justo fue en este lugar. Este no es un caso aislado. A Lorena por poco le ocurre lo mismo. Caminaba por la de los olivos. Y aparecieron los ladrones cuatro en dos motocicletas. Se dio cuenta y emprendió la huida. Mientras conversamos, los vecinos nos explican que esa modalidad se repite casi todos los días. Y se hacen la misma interrogante que todos tenemos. Los de tránsito, ¿dónde están? A ver. Que eso haga cumplir. Que no anden dos en moto. Esta alarma fue colocada por el municipio, pero no funciona. La unidad de policía comunitaria está muy cerca, pero no hay uniformados. Y de tranquilidad, de eso, ya nadie habla. Informó Marilyn Jaramillo. Nos ganan los delincuentes, nos gana la violencia, la intranquilidad. Vamos con Priscila Cadena. Hasta ahora ella se encuentra en el sector de San Isidro del Inca, norte de Quito. Los vecinos, de lo que estamos hablando, preocupados por la inseguridad que existe en la zona. Motocicletas que asaltan violentamente. Pues es lo que tienen realmente con el alma en las manos, como se dice. Y con el espíritu nervioso, mi querida Pris. Así que te mando un abracito de día miércoles. Que el día sea positivo, con el frío que está haciendo. Temple nervioso para que nos cuente qué ha pasado. Gracias, querido Robert. Amigos, buenos días. Seis de la mañana, diez minutos. Mañana bastante fría. Incluso nuestros vecinos nos acompañan con Ponchito. Pero, por supuesto, a ponerle toda la energía para este día miércoles. Y la preocupación de quienes habitan en San Isidro del Inca. Y es que los delincuentes actúan con violencia. Estamos precisamente en la calle de Los Olivos. Aquí, la joven madre, pues, fue brutamente golpeada por estos sujetos que se movilizan en motocicletas. Y que están merodeando por este sector. La preocupación, el nerviosismo de quienes habitan. Es sobre todo cuando escuchan las motocicletas que están circulando por las principales avenidas. Acá nos encontramos con la mamita de la víctima, mi señora. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra su hija? Usted me decía, lamentablemente, pues, ella quedó tendida en la calzada, inconsciente. Y ustedes, obviamente, pues, necesitan incluso hasta los recursos para que ella pueda ser atendida. Así es, señorita. Buenos días. Gracias, primeramente, a TVC. Y gracias a las cámaras pude saber cómo los ladrones le ultrajaron a mi hija. Y mi hija está, o sea, ahorita bien. Esa está, no está estable todavía. Sigue, necesita de recursos. Está bien golpeada, casi le matan. Y eso, y es más, mi hija es madre soltera. Y las hijitas igual ya están estudiando y necesita de muchos recursos, mi hija. Mi vecina, usted me decía, mi hija incluso está al momento bajo exámenes médicos, sobre todo, para saber qué es lo que va a suceder justamente con su estado de salud. Así es. Está ahorita en seguimiento del especialista otorrino y no sabemos qué más especialista necesite mi hija y esa señorita. Gracias, mi vecina. Son las consignas de quienes habitan en este sector del norte de la capital. Mi vecino, muy buenos días. Buenos días, ustedes afirman que aquí se encuentra una unidad de policía muy cercana, acá donde sucedió este hecho. Lamentable, por supuesto, porque es una de las vecinas de ustedes que le conocen del barrio que fue agredida. Pero, ¿qué decirles a las autoridades, vecino? ¿Cuál es su pedido? ¿Qué pasa con la normativa? Ustedes decían, nosotros vemos circular por la zona, dos en moto, hay una normativa bajo excepciones, pero sin embargo, pues, no hay los controles. Muy buenos días a todos, muy amable por la asistencia y hacer presencia aquí en nuestro barrio. La preocupación muy grande que tenemos aquí dentro de nuestro barrio es la inseguridad total. Aquí no tenemos seguridad de nada. En vano tenemos la UPC aquí a una cuadra y media, pero lastimosamente cada que requerimos de una asistencia de parte de ellos, nunca tenemos colaboración de nadie. No hay nadie, siempre está botado. No sé si lo ocupan solamente como hotel para la noche, no hay nada. Otra cosa que también tenemos aquí, por ejemplo, tenemos una normativa de que es prohibido circular dos personas en una moto, pero en las narices de la misma Policía Nacional y la AMT, que ahora se ha dado en sí preocuparse de pico y placa, que esta es una zona que no debería estar para este tipo de molestias a pararse. Se paran en el tablón, se paran escondidos a cogernos a los carros que están con pico y placa, sin respetar ni siquiera de que es una emergencia a la que se está acudiendo, nada. Y en las narices de ellos se pasan dos, tres en una moto o dos motos seguidas. Nosotros comenzamos a hacer hace un tiempo atrás, a parar a las motos que estaban así, delante de la policía, cogieron, se dieron la vuelta a la moto acá. ¿Por qué hicieron eso? Estaban armados. Pero lastimosamente no tenemos el apoyo de la policía. Eso es lo que piden acá nuestros vecinos de San Isidro del Inca. Más apoyo de la Policía Nacional, como justamente decía nuestro vecino, existe la normativa. Y si bien tienen que cumplir los ciudadanos, también tienen que dar cumplimiento a las autoridades en hacer este tipo de controles, que es lo que necesitan acá en el sector de San Isidro del Inca. Esto por constantes hechos de inseguridad. Es el barrio Buenos Aires, nos ha dicho nuestro vecino, y por eso es que ellos exigen más controles, más patrullajes, y por supuesto también que se dote de personal a la unidad de policía comunitaria que se encuentra muy cercana, donde lamentablemente sucedió este hecho. Así que con esta información nos despedimos, seguimos en Estudios. Buenos días. Gracias querida Pris. Junto a los vecinos, San Isidro del Inca, en todas partes pasa lo mismo. Quieren seguridad, quieren presencia policial, que les garanticen una vida digna y tranquila. Recuperar el progreso que tenían, recuperar sobre todo esos días en los cuales uno no está preocupado de tanto pillo que está suelto. Pero eso está en manos de ustedes, de la autoridad, de la policía. Por lo menos el alcalde salió a decir, necesitamos que Quito tenga más seguridad y tiene que ser el Ministerio del Interior, tiene que ser la Policía Nacional, el gobierno, en preocuparse también en garantizar a esta, que es la capital del Ecuador, tener días tranquilos. De esa manera se progresa. Si no, imagínense cómo estamos. Vamos a una pausa. Ya venimos. Luego de la pausa les contamos que delincuentes fingieron estar heridos para robar a una persona que les brindó su ayuda. Regresamos con los detalles. Entraban aquí las barajas, las cartas con las que juegan, y siguen aquí todavía. Aprovechamos para jugar un rato solitario desde de mañana, porque aquí hace un frío tremendo. Y recuerde, autoridad, este parque que queda en la calle John F. Kennedy, se extiende más o menos desde el Estadio de la Liga hasta el Mercado de la Ofelia. Usted puede observar, ahí también están los árboles forondosos, que la gente sí, entre el día sale a hacer ejercicio, pero ya en la noche la falta de iluminación, a propósito de lo que cubren los árboles, eso pone en riesgo a la gente de la zona. Y como ustedes escucharon, miren, yo les indicaba que hay una serie de factores que implican en la inseguridad del sector, tal como le cuentan los moradores de la zona, y tiene que ver con esta cancha, donde la gente viene a jugar boli, obviamente, pero se queda hasta altas horas de la madrugada consumiendo licor, mira, haciendo sus necesidades a un lado, eso trae a más gente que en las madrugadas ronda la zona, y pone peligroso todo este lugar. Robert, con esta información, regreso yo con ustedes, y ojalá así vengan las autoridades a este sitio, y hagan patrullar, que les vayan sacando las horas que no son debidas, y estas personas de todo el sector se queden más tranquilas. Volvemos con usted, buenos días. ¿Qué problema, no? Ahora utilizan los espacios, no, ahora, pero sí, ahora es una constante. Parques para jugar, un cuarentón, para pegarse los tragos, para utilizar drogas, para tener sexo. La población, la comunidad, evidentemente, pide la ayuda necesaria para evitar mayores inconvenientes. Delincuentes fingieron estar heridos. ¿Pueden creer? Esto para detener la marcha de un auto, cuyo conductor, un buen samaritano, intentó ayudarlos. Por la ayuda, fue golpeado, secuestrado, durante varios minutos. Sin embargo, tras un forcejeo de la víctima, esta logró escapar y pedir ayuda. Vaya historia, ¿no? Le contamos. Esta vez, su sentido de ayuda y solidaridad, lamentablemente, le pasó una mala factura. Lo llamaremos José para proteger su identidad. Cuenta que eran cerca de las nueve de la noche, cuando se percató que en el sector de La Tola, en el centro de Quito, tres personas pedían ayuda para uno de ellos, que fingía estar herido. Detuvo la marcha de su vehículo y en cuestión de segundos lo neutralizaron. Intentando yo ayudar, procedieron a subirse al vehículo, amedrentándome de manera más ruin, lastimándome, pegándome. En medio de golpes, amenazas de muerte y hasta planes de secuestrarlo para extorsionar a su familia, logró abrir una de las puertas y lanzarse del vehículo. Uno de estos maleantes saca un revólver y me apunta. Yo no sé de dónde saqué fuerzas en estirar el brazo y poder llevarme y poder botarme del vehículo. Fue entonces que inmediatamente solicitó ayuda. La geolocalización de su teléfono celular que se encontraba dentro del automotor permitió a la policía del distrito Manuela Saenz montar un gran operativo de ubicación y persecución de los delincuentes. Un taxi caritativamente me llevó hasta la UPC de la Tola Baja, donde pudimos contactarnos con toda la policía. Se procede a ubicar este vehículo en el playón de la Marín. Se realiza una persecución ininterrumpida desde el playón de la Marín hasta el sector de la caja de seguro, específicamente en el parque elegido. Ahí se procede a parar la marcha de este vehículo, se intercepta él mismo y se someten a sus ocupantes. Como resultado, tres personas fueron detenidas. Tres personas de nacionalidad venezolana, los mismos que fueron reconocidos plenamente por la víctima como quienes sustrayeron el vehículo. Según las autoridades, este modo de operar de delincuentes que piden ayuda para captar a sus víctimas no es nuevo. En Quito informó Adriana Rojas. Ahora les contamos que cámaras de seguridad captaron el modus operandi de un grupo de individuos que asaltaron una panadería ubicada en la mitad del mundo. Esto bajo la modalidad de descuideros distraen a los trabajadores de los locales comerciales para robarles tanto los objetos de valor o el dinero de las cajas. La mujer ingresó al local como otra clienta más. Empezó a preguntar por varios productos mientras observó que la trabajadora estaba sola. Al renglón seguido entra una pareja más sin levantar sospecha alguna. Cada uno de los sospechosos tiene un rol en específico. Mientras el hombre y la mujer hacen que la trabajadora salga hacia la parte de la congeladora, su otra con pinche sigilosamente se queda atrás. Mira a todos lados y en segundos se acerca al mostrador para robar el celular de las dueñas del local. Vienen a robarse las cosas, los celulares, vienen entre tres, el uno le pide una cosa, el otro le pide otra cosa hasta que el otro le roba cualquiera de los objetos que hay ahí. Tras del hecho sale rápidamente sin que su víctima se percate de lo sustraído y se mimetiza entre los demás transeúntes. Igual en mi local centraron tres personas, me quisieron robar mi teléfono. Robos como este, dicen los vecinos, suceden a diario en San Antonio de Pichincha, norte de la urbe. Al parecer, los delincuentes estarían aprovechando lo comercial del lugar para andar de manos largas a toda hora. Ya no es solo los locales porque todos siguen las viviendas caminando y todos somos víctimas de la delincuencia. Hemos sido amedrentados por tratar nosotros de combatir la delincuencia, hemos nosotros sido víctimas de acoso por parte de los delincuentes. Lo terrible de aquí es que no hay Dios ni ley, ya la policía brilla por la ausencia. Las autoridades nos tienen abandonado a nosotros los moradores. Piden que es urgente la rehabilitación del UPC en la zona, ya que las rondas policiales serían escasas, lo que ha vuelto que el barrio se vuelva blanco fácil de la delincuencia, informó Mauricio Sánchez. Los dos personas quienes hacían pasar por funcionarios de la agencia metropolitana de control exigían dinero a cambio de no suspender obras de construcción. Esto pasaba en el sur de Quito. Mediante una alerta ciudadana, estos malos ciudadanos fueron detenidos en pleno delito fragrante. Los dos sospechosos se hacían pasar por funcionarios municipales, portaban uniformes, credenciales y varios materiales falsificados de la agencia metropolitana de control, con sellos de las anteriores administraciones. Según las primeras indagaciones, a los afectados les exigían dinero a cambio de no suspender obras en construcción. En el caso de mi hermana, ella estaba construyendo y vinieron y dijeron que ellos necesitaban un permiso o le iban a suspender la obra. Ellos entran a revisar hasta adentro todo, pero no dan una credencial donde nosotros podamos saber. Los dos sujetos recorrían las calles aledañas al mercado de la Mena 2 al sur de Quito, vestidos como inspectores de la AMC. Los comerciantes afirman que en varias ocasiones les solicitaron permisos y proporcionaron información, sin saber que tenían otras intenciones. Como ahora la delincuencia está tan avanzada, inclusive no se sabe cómo identificar, a ustedes les pueden engañar de una u otra forma. Tras las denuncias fueron detenidos en delito flagrante por la policía del distrito Eloy Alfaro. En su poder encontraron hasta documentos y cintas que utilizan para las clausuras. La agencia metropolitana de control presentó una denuncia en fiscalía para las investigaciones. Estamos analizando diferentes delitos, esto está a cargo ya en manos del fiscal, en este caso una vez presentada la denuncia. Pero por ejemplo la suplantación de identidad o simulación de funciones públicas podrían ser los presuntos cometimientos de los delitos. Las autoridades reiteraron que ningún funcionario municipal puede solicitar dinero para los procedimientos administrativos. Para comprobar si una persona trabaja en la agencia metropolitana de control, los ciudadanos deben solicitar la credencial para escanear el código QR. Todo funcionario que acuda a su predio, a su casa, a su establecimiento debe estar correctamente identificado. Esto es con la chompa institucional, con la credencial, los medios de validación que es en este caso el código QR que le va a remitir a la información de los nombres completos, el número de cédula. Este es el primer caso que se registra en la entidad. Informó Priscila Cadena. Operativos antidelictivos permitieron la recuperación de un vehículo y la detención de un sujeto, quien tenía en su poder el automotor. Las autoridades indicaron que el sospechoso cuenta con varios antecedentes delictivos. El hombre merodeaba las calles de la parroquia de Tumbaco cuando se encontró con un control policial. Su actitud evasiva alertó a los uniformados y procedieron a interceptar la marcha del vehículo. Pero este hizo caso omiso a los policías. Y al momento de que la policía intenta detener ese vehículo, observan una actitud inusual del conductor, una actitud evasiva tratando de darse a la fuga, por lo que inmediatamente las motocicletas interceptan ese vehículo. Ya en poder de los uniformados se evidenció las razones de su nerviosismo. El carro que conducía estaba reportado como robado. El momento en que se está verificando a través de nuestro sistema CINI 3W y se logra verificar que el vehículo está reportado como robado, que el vehículo es plaqueado, que de acuerdo al número de chasis es un vehículo que fue robado aquí y de acuerdo a la placa que se está puesto el otro vehículo está en cuenca. A lo que se suma que sobre los hombros del sospechoso cargaba un largo historial delictivo. Esa persona tiene cinco antecedentes por robo y por tenencia de sustancias. De igual manera ha salido en libertad hace tres meses. Las autoridades investigan si el carro está involucrado en varios hechos delictivos registrados en el distrito. Pues en los últimos días los reportes ciudadanos advirtieron de la presencia de un vehículo sospechoso con características similares a las del automóvil recuperado, delinquiendo por el sector. Informó Mauricio Sánchez. Uno de los jóvenes asesinados en Solanda, al sur de Quito, era estudiante universitario de 21 años de edad y aparte de eso era influencer. La familia de los cizos sostiene que los sicarios lo mataron por equivocación. Miremos. Esta grabación la hicieron los jóvenes 30 minutos antes del ataque. Estaban tomando unas cuantas cervezas entre amigos en un parque. El chico de negro responde al nombre de Jordan Maywa, de 21 años, estudiante universitario de cuarto semestre. Después, ese mismo grupo subió caminando por la Jota al sur de Quito. Este es el último registro que se tiene de ellos el pasado domingo a las 7 y 28 de la noche. El sicario descendió de la moto y abrió fuego. Tres personas fueron asesinadas. La grabación capta como el criminal disparó por dos ocasiones contra la humanidad del joven. Mi hijo presentaba impactos de bala. Aquí en el bracito le había pasado rozando una bala. De ahí una bala le había entrado por la espalda. Siquiera no fue ni de frente, ni siquiera le vieron bien la cara si era él. Pero, ¿quién era Jordan Maywa? Creador de contenido con miles de seguidores en redes sociales y amante de las motocicletas. Vendía mercadería en línea con ayuda de sus padres. Lo describen como un joven tranquilo. Amiguero sí, pero nada más. O sea, fue tan rápido que fueron a todo el mundo, al que estuvo y al que no estuvo. Mi hijo estuvo en el momento equivocado. Y es una víctima colateral. Y lo único que pedimos es que se limpie su nombre y que haya justicia. Su familia dice que el asesinato se trató de una equivocación. Puesto que, según indican, no tenía vínculos con ninguna organización. La Policía Nacional al momento avanza con las investigaciones para determinar las reales causas del asesinato múltiple. ¿Quiénes estarían detrás? ¿A quién iba dirigido el crimen? ¿Y por qué? Informo. Marilyn Jaramillo. Vamos a una nueva pausa, pero al retornar les contamos que el ECU 911 podrá monitorear cámaras de vigilancia de entidades públicas y gobiernos autónomos descentralizados. Los detalles al volver. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos. Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en el país, el ECU 911 tendrá la competencia para monitorear cámaras de videovigilancia de todas las entidades públicas, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados. Para las empresas privadas, su participación no será obligatoria. Mediante decreto ejecutivo 214 firmado en marzo de 2024, el presidente Daniel Davo amplió las competencias del ECU 911, lo que implica que los sistemas de videovigilancia de las instituciones públicas, incluidos los GATS, deben ligarse a este organismo para que el monitoreo de sus cámaras se lo haga de manera centralizada. Con este decreto, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 amplió social y, como ya lo había manifestado, tenemos que controlar, establecer un registro de todos los sistemas de seguridad integral, incluido el sistema de atención de emergencias y también de videovigilancia. La denominada interoperabilidad busca reforzar la seguridad de la ciudadanía en todo el país y garantizar una respuesta ágil y efectiva ante las emergencias que enfrenta el Ecuador. Todo lo que está en la vía pública, hace el cuerpo, obviamente que ahí vamos a hacer control porque es la competencia que nos ha dado la normativa vigente. Desde la gobernación del Guayas, se destacó que la única entidad autorizada para manejar esta acción de vigilancia será el ECU 911. Y es el ECU 911 el único ente que puede controlar y regular las cámaras de videovigilancia. Esto nos va a permitir más articulación con las diferentes instituciones, una reacción más eficiente, una reacción más efectiva y sin intermediarios. Las empresas privadas, si bien no están obligadas a ser parte de este plan de seguridad, se espera que se incluyan considerando que se busca fortalecer la seguridad de todos. Las empresas privadas pueden retener, no están obligadas. Sin embargo, al ser esto un tema de seguridad, de una seguridad integral que requerimos todos los ciudadanos, combinamos a que las empresas privadas se unan a este esfuerzo. Habla de todas las empresas privadas. Puede ser una empresa de hilo industrial, comercial, y también de seguridad para todas las empresas privadas que requieren. La realidad nacional requiere el esfuerzo de todos los sectores, señala un comunicado oficial. Todas las herramientas con las que cuenten los niveles de gobierno y el sector privado son fundamentales para responder a las necesidades de la ciudadanía. Informó Miguel Ángel Bedoya. Es tiempo de contarles que el contrato de mantenimiento de infraestructura y telecomunicaciones del Metro Equito podría estar direccionado a la empresa constructora. Eso es lo que sostienen varios concejales. Además, dice, está en marcha otros procesos para que el sistema de energía y trenes y también señalizas GAN. En los próximos meses, el Metro Equito contará con un contrato para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de infraestructura, superestructura, electromecánicos y de telecomunicaciones. En el portal de compras públicas consta una convocatoria que inició el pasado 14 de agosto por 55.2 millones de dólares. Pero para concretar este proceso, la empresa Metro Equito deberá elegir las entidades que presenten sus ofertas en septiembre. Un corto plazo que llama la atención de varios concejales de un posible direccionamiento del contrato. Y que eso simplemente significaría de que la empresa constructora que tiene la información de primera mano, es la que más posibilidades tendría de participar. A los concejales no se nos ha hecho conocer. Esperemos que el gerente del Metro realice la calificación en el marco de las necesidades óptimas y mínimas que necesita el Metro Equito. La empresa acciona en la constructora de la línea 1 del Metro Equito. Según los criterios de los ediles, no ha cumplido con los acuerdos y mantiene deudas con la ciudad. Aún está pendiente la entrega de la obra civil del sistema al municipio. El contrato con la acción ha pasado de 1.538 a 1.629 millones de dólares. El contrato tenía que haberse cerrado en julio. Se ha extendido hasta el mes de diciembre. 18 millones de dólares más. Este contrato se suma al de mantenimiento del sistema de energía. Para este proceso se destinará a 22.5 millones. El gerente del Metro dio más detalles. El caso del sistema de energía está previsto que se adjudique en octubre. Estamos con los tiempos del CERCOP. Entonces es un tema que nosotros ahí ya no manejamos. En el caso del sistema de mantenimiento de los 18 trenes, el Consejo Metropolitano dio luz verde para una mediación con el consorcio CAF para un contrato por ocho meses. Y todos los trabajos para el mantenimiento de material rodante para los próximos cinco años. Pero ya de esto pues tenemos que empezar el proceso seguramente a inicios del próximo año. Informó Priscila Cadena. Seguimos revisando noticias locales. El proyecto piloto a la vuelta de mi escuela que promueve el municipio de Quito busca beneficiar a más de 12 mil personas de la comunidad educativa. Esto mediante la señalización de las vías circundantes a instituciones educativas. ¿Dónde se implementará? Se lo contamos en la siguiente nota. A la vuelta de mi escuela es el plan piloto del municipio de Quito que buscará adecuar los alrededores de unidades educativas en cuanto a señalización vial. Estos trabajos beneficiarán a cerca de 12 mil personas de la comunidad. En esta fase se buscará trabajar en las zonas de las unidades educativas de Calderón, Bicentenario, Sucre y Lombeida. Se planea por parte de las autoridades la instalación de un total de 221 señales verticales, además de señalización horizontal que incluirá flechas de giro, cruces peatonales, sede del paso, extensiones de aceras, paradas de buses, entre otras señales complementarias diseñadas para mejorar la seguridad vial en los entornos próximos a las unidades educativas. Informó Patricio Guevara. Preparar una lonchera saludable para nuestros niños es una prioridad para padres y madres de familia antes del inicio escolar. Especialmente nutricionistas nos detallan qué alimentos va a incluir el refrigerio que contribuye, evidentemente, al desarrollo físico e intelectual de los estudiantes. Miremos. Más de un millón 700 mil estudiantes iniciarán el periodo escolar 2024-2025 de las regiones Sierra y Amazonía en el Ecuador. Padres y madres de familia se preparan con la compra de útiles y uniformes que los estudiantes necesitarán para sus clases. Pero un detalle que puede quedar rezagado es la alimentación de los niños y niñas mientras estén en su jornada educativa. De acuerdo al programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación Pública, el refrigerio que un niño en edad escolar necesita diariamente debe cubrir entre el 10 al 15% del valor calórico total del día. Pero, ¿cómo debe estar constituido una lonchera de un niño en edad escolar? Entender que los niños necesitan tres tipos de macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas saludables. En los carbohidratos priorizar aquellos que salen de la tierra, el verde, la yuca, el mote, el choclo, una papa, son carbohidratos que vienen acompañados de vitaminas, de minerales, de nutrientes. Además, se debe complementar con grasas saludables como el aguacate o los frutos secos y también con las proteínas. Entre ellas, Landeta señala el valor nutricional que el huevo podría aportar al desarrollo de los estudiantes. Dejemos de satanizar el huevo, porque la proteína que tiene el huevo es una proteína de alto valor biológico y la proteína que tiene el huevo se llama ovoalbumina. La proteína de tu sangre se llama albumina. Entonces, ¿qué sucede con el huevo? Es una proteína de alto valor biológico para el niño. Además, entre los alimentos que debemos evitar, se encuentran aquellos con altos índices de azúcar procesada, comida chatarra y especial énfasis en embutidos. Los embutidos, mortadela, amón, salchicha, salame, tocino, no importa si es de ternera, de pavo, los embutidos son carcinogénicos del tipo 1 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, una buena hidratación con abundante agua, reemplazando los jugos artificiales por fruta y llevar acorde las porciones adecuadas para cada niño y niña serían la mejor opción para una lonchera saludable. Es el puñito del niño. Entonces, esta porción viene a ser la porción de carbohidratos, del tamaño de la papa, el tamaño del verde, el tamaño de la yuca. Tratándose de la proteína, la mano y tratándose de los vegetales y las frutas, pues las dos manos unidas. Informó Ítalo Salazar. Nos separamos por un momento, pero al regresar les contamos que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a la Asamblea Nacional que se reactive el juicio político en su contra. Los detalles al volver.